Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Seguimos en Valle de Bravo. Después de tanta aventura, ya tenía hambre. Por fin llegó la hora que más me gusta, la hora de la comida. Nos encontramos ahora en uno de los restaurantes con más tradición aquí en Valle de Bravo, se llama Restaurante La Michoacana. Un restaurante familiar, de familias vallesanas restauranteras. El restaurante tiene más o menos cerca de 45 años, se fundó. No fue aquí, empezó como muchos, poco a poco rentando en un localito, después nos pasamos a otro. Y mi papá fue el fundador con mi mamá y aquí la especialidad de la casa es la sopa de tortillas, la piden mucho y metimos mucho lo que son platillos precolombinos. Entonces tenemos los escamoles, los machitos, los guisandos de maguey y sí se consumen bastante. Es como algo así que al turista le llama mucho la atención. Ya moría de hambre. Me recomendaron pedir cecina y escamoles, así que no dudé en pedirlos. Siempre me gusta ver cómo preparan los platillos. Me preguntaron si quería que el chef me prepara mis escamoles en la terraza. Obvio, respondí que sí. Esta era la tercera vez que comía escamoles. La verdad, me gustan bastante. Alguien me dijo que es como el caviar mexicano. No sé si es verdad, pero están ricos. Ahora toca el plato fuerte, la cecina. Está riquísima. Desde la terraza se ve el lago, se ven los tejados de las casas típicas de aquí, de Valle. Ahora sí que cuidando la imagen urbana, todo es lo que se alcanza a ver. Y les gusta mucho la vegetación. Salud en japonés se dice kanpai. 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 Va bien. Anita, la verdad es que agradecemos que esté aquí en Valle de Bravo. Es una persona que ha viajado por varios lugares de México, lo cual, pues bueno, ahorita estábamos compartiendo algunas de sus videos. Pero el que esté hoy aquí en Valle de Bravo, pues bueno, realza la importancia del destino y el que en otros lados también nos puedan conocer. Que conozcan este destino, que conozcan este lugar, que es muy especial en México. Que los valleseanos le tenemos muchísimo cariño. Que los mexicanos también, que conocemos Valle de Bravo, que alguna vez hemos estado en este lugar. Pues nos da mucho gusto que a nivel internacional, a través de personalidades como Anita, pues bueno, nos amplíen estas puertas y estas ventanas de exposición a nivel internacional. La comida estuvo muy buena y me ha agradado también. Voy a seguir recorriendo Valle de Bravo para ver qué más secretos tiene. Amigos, ¿qué les pareció este video? No olviden suscribirse y compartirlo. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Mata ne!